Miguel Rush Isla El retrato de la amada Ella es así, por donde pasa, deja de subyugante sencillez la nota. Cada expresión que de sus labios brota, algún móvil purísimo refleja. Nunca turba su voz áspera queja, nunca innoble pesar su alma denota. Donde impera la sed, ella es la gota, donde falta el panal, ella es la abeja. La intimidad de los jardines ama, ingenua devoción le inspira el arte, que en dolor sus bálsamos derrama. Cual pan de Dios la compasión reparte, si dicha no le doy, no la reclama. Mas si alguna le dan, tengo mi parte. Elogio Primaveral Estábamos a solas en el parque silente. La tarde en desmayadas medias tintas moría. Y era tal el encanto que en las cosas había, que daban como ganas de besar el ambiente. Primavera llegaba, y el retoño incipiente, anuncio placentero de la flor, verdecía. Y el alma, contagiada del milagro del día, florecía lo mismo que el jardín renaciente. Ella escrutaba el cielo, con fijeza tan honda, que el verdor transparente de sus ojos letales, tomó de pronto un verde sensitivo de fronda. Yo la miré, y ansioso de halagar sus antojos, la dije ante los tiernos brotes primaverales. Esta vez, ha empezado la estación en tus ojos. Culto de Zafo Bajo el cielo de Lesbos, floreció tu malicia. Y en Lesbos adquiriste la afición con que eres, en el coro festivo de las otras mujeres, la que eróticamente las provoca e inicia. ¿Qué goce de otros mundos, o qué extrema delicia, hallas en el inverso culto de tus placeres? ¿Por qué al beso del macho que fecunda, prefieres el beso de la amiga, tu émula en la caricia? Dichosa tú que sabes, sin manchar su blancura, deleitarte en la nubil plenitud de sus senos, y embellecer el vicio con tu propia hermosura. Salve a ti en el cortejo de las mujeres bellas, que ayúntanse a los hombres en con nubios o senos. Tu pecado rebelde no es el de todas ellas.